¿Cómo te llamas? No, pues ya sabes que me llamo Pedro, soy el abuelo Pedro. ¿Y qué te gustaba hacer de pequeño? ¿Tenías un hobby? Pues de pequeño, pues cuando tenía tu edad, pues como estaba en el pueblo, pues allí, pues jugar a los juegos que había antes, a las canicas, a tirarnos piedras, que nos hacíamos piteras, a cosas de esas, a correr, a jugar al pañuelo, a rescate, los juegos esos antiguos que había en el pueblo, que era muy divertido. Porque ahora esos juegos ingeniosos no los hacéis. Solamente estáis siempre con las maquinitas. ¿Y hacéis algún deporte? Bueno, deporte como tal, ¿no? Pero dedico a andar. Lo que más hago es andar. Me gusta mucho andar. Y como tengo tiempo ahora, tengo bastante tiempo, porque trabajo solamente 32 días al año, estoy prejubilado. Entonces, pues, tengo que andar, porque claro, al final el cuerpo se alquilosona y luego no funciona. O sea, entonces hay que andar, hay que andar. ¿Y en qué trabajabas tú? Pues trabajaba, pues, antes, cuando vine al pueblo, empecé a trabajar de electricistas, por ahí en las obras. Y luego tuve la suerte de entrar a trabajar en el metro en el año 81. Joder, qué bien, ¿no? Sí. Y hace ya, pues eso, como te he dicho antes, hace ya tres años que estoy prejubilado. Y voy a trabajar, pues, 32 días al año. Y los demás del tiempo, pues, como os he dicho, hacer un poco de ejercicio, ayudar un poco en casa. O sea, a lo mejor no mucho, pero bueno, hago lo que más o menos lo que sé, porque la verdad es que las personas antiguas no estamos muy acostumbradas a hacer labores del hogar, pero bueno, hago lo que puedo. ¿Y qué tenías que hacer con los niños? ¿Con los niños? Es decir, con nosotros. Porque, igual, cuando vine al parque, hablar con vosotros. Sí. Ya sabes. Pues nada, amigos, ya se ha acabado la entrevista. Adiós. Adiós, adiós. Un besito.